Ocurrió en Chicago, había un debate sobre la conveniencia de la invitación de la Asociación de Periodistas Negros al expresidente Trump, quien aceptó. La vicepresidenta Harris también fue invitada, pero no se pusieron de acuerdo y la negociación no llegó a buen puerto. La reunión comenzó tarde de lo que se quejó Trump, pero llegó a declaraciones que han causado mucha controversia, porque no es la primera vez que Donald Trump hace declaraciones consideradas racistas. Recuerden que él puso en duda que el expresidente Obama fuera estadounidense, exigió su certificado de nacimiento y fue uno de sus mayores opositores. Ha tenido un largo historial de declaraciones que son consideradas racistas y en esta reunión dijo que Kamala Harris era india por el origen de su madre y que de un momento a otro se transformó en negra. Didier, comienzo contigo. ¿Uno se puede transformar de un momento a otro en negro? ¿Y el hecho de que el papá de Kamala Harris sea de Jamaica hace que no sea negro? Pues yo creo que uno nace con ese color de piel. Y para decirle a una persona que no se considera negra, una persona como la vicepresidenta Kamala Harris, que viene de una institución históricamente negra como Howard University, hace parte de una sororidad, a.k.a. cuando uno hace parte de una sororidad, una fraternidad, tienes que tener la historia y conocer los planteamientos de esa fraternidad sororidad. Como miembro de una fraternidad negra también, me doy cuenta de que para tú llegar allá eso es un proceso, es un proceso histórico. O sea, nos regresamos hasta los tiempos de Jim Crow y seguimos por allí, porque es que son procesos de discriminación, de luchas raciales. Entonces, para tú decirte que se dio cuenta que era negra, se dio cuenta que era negra desde que estaba joven en Howard University. Entonces, es un insulto de Trump. Vemos siempre a esas declaraciones racistas y más hacia una mujer. Y el irrespeto que tuvo con todas las periodistas mujeres. O sea, qué cosa más impresionante para tú empezar una entrevista, no la saludas a todas, solo saludas a una, y de repente empiezas a decir que si es negra o no es negra. Pero, o sea, hasta volvemos a lo mismo con este señor. No plantea, no responde su pregunta. Entonces, respondiéndote a tu pregunta, Juan Carlos, uno nace con ese color de piel, y yo creo que eso no se puede cambiar. Entonces, no sé de dónde saca esas cosas, no sé de dónde saca sus asesores, cómo le están viendo las cosas, pero Kamala Harris siempre ha dicho que es una mujer afroamericana y una mujer que se considera negra, no solo con las mujeres afroamericanas, sino una mujer afrodescendiente a nivel mundial. Y eso es lo que hoy está. Y acá es lo interesante. Una mujer afrodescendiente corriendo. Sí, Didier, mencionabas la Jim Crow, son leyes de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que fueron implementadas, esto después de la guerra civil, para mantener la segregación racial en Estados Unidos y revertir los avances que hasta ese momento habían logrado los afrodescendientes en Estados Unidos, porque habían logrado poder político, habían logrado poder económico después de la guerra civil, pero ese tipo de legislación, que hay que destacarlo, en esos orígenes venía de los demócratas, ayudó a mantener ese nivel de racismo. Dori, ¿cómo crees que se explica esto? Porque la experiencia de Trump con el racismo no es nueva, y yo me preguntaba si esta declaración no fue necesariamente para incomodar ese auditorio, sino para hablarle a su base, teniendo en cuenta que la última encuesta mostraba que Harris registraba un 78% de preferencia entre los votantes negros contra un 20% de Trump. Y en un momento, Juan Carlos, en esta intervención, una de las periodistas pregunta a Donald Trump por qué decidió participar, y él responde precisamente eso, porque quería lanzar en ese foro un mensaje a determinadas minorías contemplando las encuestas. Lo que pasa es que su equipo y su campaña saben que lo que ocurrió en ese escenario fue un error, porque la intervención de Donald Trump en ese foro estaba prevista que durara una hora, y apenas 30-35 minutos después de todo esto de lo que estamos hablando, tuvo que irse, y ya concluyó la participación. La cuestión aquí de fondo es algo que mencionabas además, Juan Carlos, y es que esto no es una sorpresa. Lo que dijo Donald Trump es impreciso, es ofensivo, pero no es sorpresa, porque este es el mismo Donald Trump de 2015, también el de 2011, el Donald Trump que cuestionaba dónde nació Barack Obama y que pedía su certificado de nacimiento, pero también aquel Donald Trump de la campaña de 2015-2016, que lanzaba comentarios polémicos, que generaban una enorme tormenta de críticas, pero al mismo tiempo esos comentarios dirigidos a su base también generaban aplausos y generaban todavía una mayor fidelidad de todos aquellos seguidores de Donald Trump y votantes de Donald Trump que dicen que habla claro y que no es políticamente correcto, y eso lo admiran en él. Y además, un tercer factor que también lo vimos muchas veces en 2015 y en 2016, y creo que lo estamos volviendo a ver ahora, y es que con este tipo de comentarios Donald Trump acapara toda la atención mediática, acapara los debates políticos y acapara los ciclos mediáticos. Y esto es un comentario que hemos estado escuchando en los últimos días desde el entorno de Trump, desde medios conservadores, diciendo que en las últimas semanas toda la atención estaba enfocada en la retirada de Joe Biden, en la sucesión de Kamala Harris y en los demócratas, y que después de esta intervención el foco volvió a Donald Trump. Así que respondiendo a tu pregunta, sí. Aquí hay una parte del mensaje que tramblanza a su base y a sus seguidores. Cuando uno veía la reacción que generó ese comentario, por supuesto los demócratas lo van a rechazar, y van a rechazar por lo general lo que diga Donald Trump. A muchos independientes les incomodó, pero también a republicanos y a comentaristas que consideraron que esto no le ayuda al partido ni le ayuda a la campaña hacia el 5 de noviembre el que Trump haga este tipo de comentarios. El tono del presidente Trump, Juan Carlos, como lo hemos hablado aquí en Choque por muchos años, es un tono que no es diplomático, que no es políticamente aceptado, como acaba de mencionar Dory. La realidad es que él es un político no tradicional, pero él tuvo la valentía de presentarse en esa conferencia con reporteras que eran hostiles, dos de ellas hostiles en contra de él. Pero él tiene un récord bien concreto apoyando a los negros en los Estados Unidos. Él, por ejemplo, dio billones de dólares a las universidades negras aquí en los Estados Unidos. También apoyó a un proyecto que se llama Empowerment Zone para ayudar a los trabajadores negros en el ghetto, en las áreas pobres de los negros. También apoyó a diferentes iniciativas con justicia social para poner en libertad a muchos negros que estaban en las cárceles pudiéndose. Así que la realidad es que él tiene un récord bien sólido apoyando a la comunidad afroamericana. Y como usted destacó, tiene el 20% en estos momentos del apoyo de la comunidad afroamericana, la más alta en la historia. Y más y más negros se van a unir a la campaña de él, como lo están haciendo los latinos, porque ellos saben que él quiere ayudar a esa comunidad. Vemos que los demócratas negros han fracasado en lo que tiene que ser con las comunidades negras. Si usted va por los barrios negros, ve pobreza, ve drogas, ve crimen. Y eso es un récord de los demócratas. Que los jóvenes negros bajo los demócratas no tienen esperanza para un futuro mejor. Y el presidente Trump va a cambiar eso. Y por eso lo vimos en Atlanta, los jóvenes negros, cuando él fue a Atlanta, se acercaron a él, querían tomar fotos con él. También lo vimos en Nueva York, en el Bronx, en Harlem. Todos los afroamericanos y negros lo estaban apoyando porque él va a cambiar todo eso. Él ha prometido darle trabajos. Quiero dar la palabra a Didier, porque ha estado hablando sin palabras, pero él bajó del 28 al 20% solo con la entrada de Kamala Harris. Didier, tú estás moviendo la cabeza diciendo no. ¿Por qué? Que no sé en qué país vive. Empezando que Obama, no, empezó con Bush, Obama, mantuvieron un programa para la universidad históricamente, ABCU, donde su número de fondos era mucho más alto. Trump disminuyó esos fondos. Esa es la realidad. El desempleo en las comunidades afroamericanas y latinas fueron mucho más bajas. Él añadió billones de dólares. Esa es la verdad. Muchas universidades estaban yendo a bancarrota. Yo vengo de una universidad históricamente negra. ¿Por eso Trump le dio los fondos federales? ¿Por eso Trump le dio los fondos federales? La universidad negra seguir en dificultades mientras tuvo Trump. Cuando usted viaja por los barrios negros, ¿qué es lo que ve? ¿Ve crimen? ¿Ve drogadictos? ¿Ve personas que no tienen esperanza para un futuro? ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Durante la pandemia que Trump no hizo nada al respecto, ¿quién es el culpable de eso? Son los líderes demócratas negros que han olvidado a los jóvenes negros. Art, pero en Estados Unidos no solo hay barrios negros pobres, sino que solo hay barrios negros con problemas de redicción. Hay barrios de blancos con problemas de pobreza, hay barrios de hispanos con problemas... No es un problema de un solo grupo. Y acá quiero traer a Ana la conversación, porque hay una cosa que está también comprobada y es un récord muy claro de Donald Trump de comentarios y de acciones racistas en contra de los negros, en contra de los latinos. Pero esas son zonas de inversión, Art, en dos zonas de inversión, un programa del senador Tim Scott, quien fue un aspirante. Exacto. Pero Trump tuvo un largo historial de comentarios y de acciones racistas. Y no me voy a poner a enumerar más aquí. Donald Trump y el racismo están ligados. Ana, ¿cómo hacen ustedes para resaltar esto? Porque que Donald Trump lo haga de manera tan transparente y tan clara, a mí siempre me ha generado mucha tensión. Me genera mucha tensión que un candidato presidencial pueda salir a hacer campaña y decir que los inmigrantes envenenamos la sangre de Estados Unidos, teniendo en cuenta que es la retórica nazi. Y eso no es un debate nacional. Pero acá tienen ustedes, Ana, como demócratas, un reto ante Donald Trump para presentar... No, es que es verdad, Art, es verdad. Si Donald Trump usa la retórica nazi, eso no genera un debate. Pero Juan Carlos, él ha dicho que él quiere una inmigración legal. Es lo que ha dicho, él quiere una inmigración legal, no una frontera abierta como tiene Harris y Biden. Art, Art, él ha dicho que quiere hacer la operación de deportación más grande de la historia y la comparó con la operación Wetback, que es un insulto, espalda mojada Wetback, que es un insulto racial. Donald Trump ha dicho que no quiere inmigrantes de países, en inglés, de shithole. Los hispanos quieren cerrar la frontera, Juan Carlos. Los hispanos quieren cerrar la frontera en estos momentos. Art, no cambies el tema. Donald Trump usa retórica nazi en su campaña y eso no es un escándalo. Le voy a dar la palabra a Ana. Ana, no, no es mi opinión. Él lo dijo, está registrado, dijo que los inmigrantes envenenan la sangre de Estados Unidos. Eso es retórica nazi. Ana, ¿qué pueden hacer ustedes los demócratas para manejar este tema en medio de una campaña tan candente? Sí, no, Juan Carlos. Bueno, lo que vimos esta semana en esa conferencia no solamente prueba que sí, que Donald Trump es racista, sino que también insulta a la gran mayoría, la población de Estados Unidos, que es multirracial, birracial, y trata de negar, este... Ah, bueno, que por ejemplo, yo por lo menos soy americana-venezolana y soy una mujer blanca. Entonces, ¿qué? Porque soy blanca no soy ninguna de las otras dos cosas. No, eso insulta a los millones de latinos que viven en este país, insulta a los millones de afrolatinos que viven en este país, y es un problema. Y referente a la retórica, no solamente es una retórica racista, sino que también lo vimos en el 2016 contra Hillary Clinton, tratando en vez de atacar las políticas, atacándola personalmente, y con lo de Kamala Harris viendo que es un DI hire, es decir, que porque como ella se ve, por eso es que la han puesto ahí, cuando es una persona súper calificada. Yo creo que denunciar esto una y otra vez es súper importante. Al mismo partido, los republicanos, esta semana no saben dónde meterse, no quieren hablarle a la prensa porque no pueden defender estas acusaciones. La prueba más grande de que la campaña lo está haciendo bien son estas llamadas de grassroots, que se ha visto de latinas por Harris, afroamericanas por Harris, y hasta los mismos White Dudes for Harris, es decir, todo el mundo está detrás de una candidata que está preparada para hacer el trabajo y que denunciamos el tema del racismo, y esto no se puede en este país.